Y este Sioux de Cristiano Ronaldo es uno de los más especiales de la temporada. El Luzo festejó por todo lo alto su doblete en esta jornada porque le permite romper un nuevo récord en la Liga Saudí y en el fútbol profesional. Cristiano Ronaldo a sus 39 años pulveriza el récord de goles en la Liga Saudí. El astro portugués se consolida como el máximo goleador en una temporada de la Liga Árabe, alcanzando la cifra de 35 goles. En el último partido de la temporada, Ronaldo firmó un doblete contra el Al-Itihad, llevando al equipo el Al-Nacer a la victoria 4x2. Con este logro, el bicho supera el récord anterior de 34 goles establecido por Handalab en la temporada 2018-2019. Es decir, Cristiano termina como goleador de la liga con récord incluido. Pero este no es el único récord que Cristiano Ronaldo ha batido en Arabia Saudí. El portugués también se ha convertido en el primer jugador en la historia del fútbol en ser el máximo goleador en cuatro ligas profesionales diferentes, la Premier League inglesa, la Liga española, la Serie A italiana y ahora la Liga Saudí. Un nuevo hito en la legendaria historia de Cristiano Ronaldo, quien sigue demostrando que es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. A sus 39 años, Cristiano no se cansa de batir récords. Levi셨�an! ¡Caj ! Abrend烈 Abrend y Ca анд ¡Gracias!